Hoy hacemos este potaje, yo lo he llamado campo y mar. Vamos al lío. Corta una cebolla grande y tres ajos. En un poco de aceite, sojie los ajos. Al poco añade la cebolla y deja que se poche. Pon cuatro cucharadas de tomate frito casero. Incorpora 250 gramos de calamares limpios y en trozos. Deja que cuesta unos ocho minutos. Añade un bote de garganzos y medio litro de caldo de pescado, casero. También lo puedes comprar, a gusto. Lleva ebullición y tengo diez minutos al fuego. Echa ahora un paquete de espina café y deja cinco minutos más. Mientras, sofre una rebanada de pan, la mía se integra. Tú puedes poner la que quieras. Dos ajos y 40 gramos de almendras. Cuando esté dorado el pan, aparta. Lleva un robot y pica. Añade esta picada al potaje. Salpimentamos y dejamos de nuevo al fuego cinco minutos más. Ya lo tienes listo para disfrutar. Cuéntame en comentarios que te ha parecido esta receta. En mi casa no dejan ni las migas.